bueno y les platicaba acerca de la manera de citar APA pues fíjense que aquí donde dice materiales para toda la clase aquí dice manual de normas APA aquí donde dice manual de normas APA está facilísimo miren por ejemplo aquí están las referencias aquí están las citas en la página 12 y aquí están las referencias en la 22 cuando ustedes van redactando son citas ok cuando ustedes van redactando cuando lo ponen al final de texto aquí está las referencias y me preguntaba no me acuerdo quién en la semana que cómo le hacía para poner su referencia legal pues aquí está cómo vamos a poner nuestras referencias legales cuando ustedes chequen esto van a ver por qué no cuadra con lo con lo solicitado si no pasa paciente alguno de ustedes si lo checó quiénes hicieron sus citas conforme el manual yo maestro muy bien marilú ya después que te dije verdad quería utilizar usted su programa muy bien si no se dejen llevar por esos programas hagan los mejores de manera manual y está muy fácil no sé los que ya lo han utilizado les pareció fácil o difícil el empleo del manual pues es que con el manual es más fácil porque por ejemplo yo tenía dudas si no se fue una cita de una y como que no lo entendía yo me entendía el que nos mandó usted del APA y ya ahí entendí el porqué digo también el tutorial este pues estar más segura que es así como lo de igual referencia de internet esas me costó un poquito más pero ya ahí me fui yo como que ya le di un poquito y el manual es más metiendo ahí como se dice a los de los programas es más difícil y exactamente los programas son más difíciles y es mejor que tengamos la habilidad ya para identificar entonces por ejemplo es el apellido el nombre entre paréntesis va a punto punto todo eso o sea todo lo dice el manual si parecería que es más trabajo pero es más fácil después se van a ir familiarizando y van a poder identificar todos y cada uno de los elementos exactamente aquí es más fácil nada más hay que seguir los pasos que marca acuérdense la metodología es una serie de pasos a seguir ok entonces ahí está el manual para todos los que les dije que trabajaran APA siete ahora aquí está el manual de titulación yo no sé por qué no lo han leído me queda claro que no no han entrado muchos a él no han entrado muchos a él aquí está este ahora a ver déjenme que esto se alentó un poco trabajo de clase voy a regresar bueno fíjense que ya aquí les pongo yo lo que hago maestro ajá cuando que me trabo tengo abiertos los dos manuales el manual otro que mando voy leyendo los dos para ir dentro de las dos exactamente muy bien hecho Marilu fíjense que acá esa es la actividad tres la que me la van a entregar el día viernes ok pero ya que dice la actividad cuatro la próxima clase es definición de términos básicos una actividad muy sencilla que vamos a ir realizando en la clase entonces quien me apoya leyendo miren bueno no me la lean porque nada más es esto miren en esta actividad deberás entregar tu proyecto de investigación ya completo el capítulo uno y dos que debe de incluir aquí está la portada el índice el capítulo uno completo y el capítulo dos también completo ok la próxima clase vamos a ver el dos punto tres es muy básico y el anexo las fuentes de información y la matriz de consistencia metodológica es en este apartado en donde me van a entregar el trabajo completo ya con sus correcciones ok y este se entrega el domingo pero primero tiene que tener la revisión del del sábado que les voy a hacer del trabajo que entregan el día viernes si alguien lo tiene antes pues mucho mejor para poder ir trabajando si si de todos modos tú ya tienes que ir trabajando las correcciones yo lo valoraré pero pues si has trabajado en las correcciones ten por seguro que el trabajo ya va a estar de calidad todo ya tendría correcciones o sea ya te habrías revisado la entrega uno la dos y la tres lo único en donde no podrías haber tenido correcciones sería en este que lo vamos a trabajar el sábado en la clase definición de términos básicos ok ¿quién has ahí? adelante Guadalupe maestro disculpe yo ya no entendí se supone que hasta el día viernes la actividad 3 hasta 2.2 que es bases teóricas de la segunda variable si no estoy mal sí ok entonces y dice que vamos a entregar hasta el día hasta el 2.3 en términos básicos mira te platico si te platico de nuevo mira el día viernes tú me vas a entregar lo que está aquí subrayado ¿sale? ajá el día viernes tú me vas a entregar esto ahora el día sábado en la clase yo voy a exponer esto ya está la diapositiva creo que es uno o dos diapositivas nada más esto de definición de términos básicos en la clase ustedes lo van a trabajar y yo voy a trabajar con ustedes la revisión de este apartado para que lo corrijan ok entonces ya lo corrigen y van a integrar todo esto que ya tengan hasta acá ¿sí? van a integrar todo esto van a integrar esto que van a realizar el sábado terminar las fuentes de información completas la matriz de consistencia ya la tienen lo vas a armar en un solo archivo y me lo vas a entregar pero esto es hasta el próximo domingo después de la última clase maestro ¿sí? sí maestro gracias de nada ¿los demás tienen alguna duda? gracias muy bien requiero saber ¿cómo vemos el trabajo de esta semana? Lupita si está hablando no le oigo abra su micrófono maestro gracias ok muy bien Lupita necesito saber si hay alguna otra duda ¿cómo vemos el trabajo de esta semana? ¿se quedaron impresionados o por qué no hablan? digo bueno lo que sí lo hizo de puede dar en la ley leí mucho al menos mucho y es por ejemplo porque pues yo también voy a hacer la tarea en la noche porque la no se puede al menos yo no me concentro no es entrar en mi tema a mí me gusta entrar en la computadora y creo que nadie porque sea mi idea es escribiendo pero tratando de poner sí Marilu cada uno de nosotros va buscando sus tiempos les platico cuando yo me pongo a redactar en la casa de ustedes pongo una cafetera una cafetera normal y la cafetera se acaba o sea pero es la única manera en la que yo me concentro me concentro y entrego mi trabajo o sea nada nada ni música ni nada simplemente mi café y así hasta que termine luego me doy cuenta que ya es la madrugada pero solamente así avanzo cada uno va a descubrir la manera en la cual se concentra ok le quiero saber si alguien más cómo se siente con el trabajo cómo sienten que vamos avanzando en la materia adelante Kande abre su micrófono rápido todo este proceso que nos dejando como actividad igual pienso igual que Marilu yo no en el trabajo no puedo concentrarme por ejemplo mi reto para mí esta semana es que yo tengo que entregar un informe los cinco de cada mes de toda la actividad del mes un informe que es de muchísimos anexos que requiere de mucho tiempo también y adicional tengo la tarea entonces yo creo que así pasaré este madrugada para poder terminar el trabajo muy bien Kande muchas gracias si puede usted acuérdese que el día tiene veinticuatro horas esa semana nos vamos a desvelar ok quien más gusta compartir muy bien pues en esta ocasión les voy a reponer la salida tarde de la primera sesión si las cuantas horas me dieron esa vez me dieron si salíamos a la una y media salimos como cuatro y media no cuatro de la tarde entonces les voy a reponer esa salida tarde y pido su apoyo porque en la siguiente clase tal vez también volvamos a salir tarde ok entonces este fin de semana empiecen a trabajar lo solicitado adelante en sus actividades para que el próximo fin de semana me puedan brindar un poco más de tiempo si es necesario ok víctor víctor casi no le escucho si me lo puede escribir se lo agradecería ok ok ahí ya te escucho ahí ahí ya te escucho ok este bueno mire yo le comentaba que si bien es cierto este el próximo el tema de las entregas por ejemplo ahorita esta que va a ser para la próxima semana este luego si bueno no sé mis opinen publicamos las entregas nada de actividades es retomarlo la semana bueno la antepasada este ahorita en este fue un trabajo pero ahorita ya es el mes la verdad bueno yo como contado una semana bastante complicada entonces pues si pediría también un poquito de su apoyo o comprensión no sé este si llego a retomar algo porque no no creo que me dé tiempo así digo en esta verdad si le estuve dedicando un buen de tiempo este tratamos de desmerarnos dentro de nuestras capacidades lo más que podemos pero en esta semana a mí muchísima tiempo y forma es de trabajo o sea es estar en los días entonces yo estoy dando su clase y dando todas este y porque no eso es dado la situación muchas gracias Víctor agradezco tu observación les platico nosotros vamos a terminar clase el día sábado yo les pido el trabajo final para el día domingo porque el día lunes yo tengo que subir calificación de ustedes si entonces es ahí donde me donde ya no puedo ser más flexible porque si no me cierra la plataforma para subir su calificación si entonces ahí también estoy un poco atado de manos cuando descansamos por ejemplo la semana pasada pues si les di más tiempo no y les revisé conforme iban entregando pero esta semana les platico terminamos clase el día sábado y yo tengo que entregar calificación el día lunes por eso pido el trabajo para el domingo pero vamos a esforzarnos cualquier situación la vamos viendo en la marcha ¿queda claro? No No, gracias De nada Adelante Irene Una pregunta ¿Cuál es la calificación el lunes? Si podemos saber nuestra calificación antes Pues el lunes que que la suba yo creo que ahí la ahí la ven no sé a qué hora termine de de revisar porque tengo que leer cada uno entonces voy a ir checándolas si gustan les informo cuando ya las tenga y me escriben los que la quieran saber antes y ya se las mando en privado Ah sí, yo quiero saberlo Ok, Nene Sí Gracias De nada Adelante ¿Quién es ahí? Me escucho Sí, te escucho Pues mira a mí a mí la verdad maestro y yo creo que todos mis compañeros la parte de que de las correcciones al igual que mi compañera este me cuesta un poquillo y al igual que mi compañero por las cuestiones laborales se me complica el compromiso que hay al iniciar la maestría ¿no? Sí me también sabe mi calificación antes de la manera de otra oportunidad ir domingo no hay que que lo tenga yo que corregir dentro de de 24 horas como comentas ya tiene 24 horas y de manera que no afecte mi calificación ¿existirá la posibilidad? Ok si el trabajo no crean que nunca va a quedar sin corrección o sea el trabajo Kinasai así sea un día antes de la impresión va a tener correcciones de que no sé pero te puedo asegurar que va a tener correcciones de una coma de un acento de una palabra de algo va a tener correcciones entonces no vamos a tener un trabajo nunca perfecto pero si voy a valorar el trabajo que ustedes están haciendo ok y que hayan trabajado bien sus correcciones pero si pueden saber ante su calificación ¿queda claro? ok creo que lo que nos preocupa más que nada es la calificación que pudiera y la posibilidad que pudiera en el mismo aprobatorio en el peor de los casos si miren no se preocupen o sea ¿qué les voy a decir? una calificación no no refleja yo soy consciente que no refleja todo el trabajo que ustedes han puesto y todo el empeño que ponen para la materia pero si les pido le dediquen el tiempo la dedicación redacten ok hay trabajos que me doy cuenta jóvenes que no vieron los videos o sea no me van a dejar mentir algunos si los vieron no todos hay videos que tienen cinco visualizaciones o sea no se vieron no se vieron y cuando me doy cuenta y les digo fíjate en el ejemplo o sea tampoco vieron el ejemplo que está en el manual entonces es ahí donde uno ya va valorando esas partes dediquenle tiempo no quiero mencionar a nadie pero por ejemplo tengo me parece que es Víctor me parece que es Víctor Víctor lo escucho ¿qué correcciones te puse en tu trabajo? a ver permítame digo me había dicho que tenía que ampliar más el capítulo bueno la primera parte y ahorita en este me puso he revisado tu trabajo debo comentarte que los antecedentes se encuentran realizados de una manera correcta aunque debo mencionarle que faltan algunos datos como por ejemplo mencionar si son artículos de revistas en qué revistas se publicaron así como tesis para optar algún grado académico en qué grado optaron y en qué institución si son libros mencionar bajo qué editorial salieron publicados eso se debe complementar en todos sus antecedentes por lo demás es un buen trabajo se entendió la manera en la cual se debe realizar la matriz de conciencia metodológica está bien realizada hay coherencia y consistencia solo vamos a verificar el uso de la mayúscula cuando agrega la variable independiente y las dimensiones ya que las coloca con mayúscula y siempre van con minúscula trabajelo de manera individual y realice las correcciones correspondientes y agregue lo faltante no es un no lo envíe no es no lo envíe de nuevo eso lo hará cuando entregue todo su avance de esta materia saludos exactamente entonces por ejemplo nos damos cuenta del caso de Víctor y tenemos algunos otros compañeros en donde las correcciones son mínimas ¿no? o sea pero Víctor platícanos si viste los videos leíste el manual viste nuevamente las las diapositivas ¿qué hiciste para realizar ese trabajo? pues la verdad este fui dedicando un rato en la semana digo la verdad no todos los días porque tampoco voy a mentir este si fui haciendo mis anotaciones en el transcurso de la clase y ya este donde tenía duda ya nada más me iba a los videos donde hablaba del tema donde específicamente tenía duda o sea realmente no me regresé a ver todos los videos porque no me daba tiempo pero donde iba teniendo dudas pues si lo iba abriendo nuevamente el video muy bien Víctor gracias entonces por ejemplo las correcciones de Víctor te van a llevar que te gusta Víctor como unas dos tres horas que dediques ¿no? donde sí es regresar esas fuentes que ya las tienes documentadas ¿no? abres el link y ves quién lo propuso para qué universidad y para qué grado es lo que me falta nada más en tu trabajo las mayúsculas y me parece que había un apartado de justificar el texto ¿no? entonces así pero sí requiere de tiempo o sea requiere que le dediquen tiempo al trabajo ¿ok? entonces lo sigo exhortando a que revisen los materiales y redacten 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 ¿ok? ok muestro ¿alguna otra duda jóvenes? entonces adelante bueno ¿quiénes hay? ok ya me puso ok maestro bueno entonces el día viernes espero su trabajo el día viernes espero su trabajo y aunque termine ese trabajo ustedes tienen ya trabajo que ya empezaron a realizar el que el miércoles fue el último día que revisé dos trabajos creo ¿no? el día miércoles o el jueves revisé dos trabajos entonces desde ese día ya ustedes empezaron a trabajar en las correcciones a esas alturas ya esas correcciones ya están hechas ¿ok? bueno muy bien entonces por mi parte es todo el día de hoy si no existe alguna otra duda ¿no?